¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de filosofía de la historia según Collingwood. El inicio del pensamiento histórico libre, autóctono, independiente, es como Voltaire definía la filosofía de la historia. Collingwood también habla de las características de la filosofía y de la historia por separado. Dice que la filosofía se ocupa del pensamiento y su relación con los objetos, mientras que la historia trata con hechos del pasado que repercuten en el presente. Ambos trabajan con una realidad anterior y la enlazan con la del tiempo corriente. A partir de la concepción del pasado como elemento constitutivo del quehacer histórico, Collingwood delimita las diferencias que resaltan respecto de las matemáticas, las cuales tratan con objetos que no tienen situación especial en espacio y tiempo. Tampoco es posible entender el pasado con la teología, por ejemplo, por la razón de que los objetos que maneja dicho pensamiento son infinitos y singulares, al contrario de los históricos que son finitos y plurales. El autor también habla de las condiciones que ayudan a comprender la naturaleza y el punto al que se enfoca la historia. Entre ellas menciona la experiencia del pensar histórico, una superficial obtenida en cualquier situación y la educativa, la cual es aprendida en libros de texto. Luego viene una ruptura cuando el estudiante de historia cuestiona el valor de lo que ha obtenido de los libros y de sus tutores. A título personal agrego que este tipo de incertidumbres son las que ayudan a forjar el camino de los dedicados a la disciplina histórica. Sin embargo, en ocasiones puede llegar a caerse en un escepticismo exagerado que provoca estancamiento en el estudio y la indagación. Finalmente, una intención que explica el para qué de la historia. La historia sirve para el autoconocimiento humano y la distinción del ser, el ser en sí mismo y el tipo de ser que se es, una ontología al estilo de Martin Heidegger. Para ello se vale de la interpretación de testimonios y acciones de personas del pasado. La información fue consultada en el libro de Robin George Collingwood, llamado Idea de la Historia, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México del año 2004. Muchas gracias y hasta pronto.